¿Qué es la profesora de la Universidad de la Universidad de Madrid? Estoy muy orgullosa de mi universidad y, de hecho, durante todos los años de mi carrera y en las diferentes empresas donde he trabajado, he contado siempre con alumnos de comillas. Las profesoras eran profesionales en activo, que es algo fundamental. Eran muy exigentes, pero luego te das cuenta de que el entorno de la vida profesional es muy competitivo y que era positivo que fueran así. Gracias a comillas, pude estudiar un año en Silicon Valley. Esto me permitió no solo internacionalizar mi educación, sino también mi empresa. Los valores son esenciales, mucho más allá de la titulación o los méritos. De hecho, las decisiones más complicadas, sin una base ética, son imposibles de tomar. Yo sí que siento ese orgullo. De hecho, en España, la red alumni de comillas tiene un gran valor. En ICA Business School la experiencia fue clave porque estaba en un momento de transición. Venía de estar trabajando para multinacionales como directivo y quería empezar un proyecto nuevo tecnológico y me dio todos los valores, todos los conocimientos necesarios para tener una visión 360 grados de la empresa y poder lanzarme con garantías de éxito. Algo que aprendes en comillas es a confiar en ti mismo y a ser consciente de tus capacidades y de tu capacidad de aprender. Creo que la combinación de negocio y tecnología es fundamental en estos momentos para poder tener éxito en el mundo que nos va a tocar vivir en los próximos tres, cinco años. Los valores, la ética, son algo imprescindible en una carrera como la mía. En comillas, no solamente se nos formaba para ser buenos profesionales a nivel técnico, a nivel clínico. Siempre se nos inculcó a tratar, a mirar al paciente desde una visión integral y muy humanizada. Estudiar aquí me ha dado la oportunidad de cumplir una de mis metas profesionales más inmediatas que era tener una experiencia laboral en el extranjero. Una de las cosas que más me gusta de haber estudiado Ingeniería es la posibilidad de ayudar a construir una sociedad mejor y ver que el resultado de mi trabajo beneficia a muchas personas. Echando la vista atrás solo puedo darle la razón a mi padre, que como antiguo alumno me convenció de la calidad de la enseñanza en comillas. Me quedo sobre todo con el carácter integrador que te imprimen en la universidad, así como con el respeto por los que piensan diferente. No sería lo que soy sin mi formación humana, cristiana y académica. Mi consejo es constancia, confiar y ser de confianza, responsabilidad y tener la esperanza de que este mundo podemos transformarlo.